La pandemia de COVID-19 ha provocado el desarrollo de un mayor potencial femenino en temas de emprendimientos y liderazgo social, consideran expertos en género. Una visión diferente con el tema del emprendimiento, sobre todo en manos de mujeres, en dos aspectos. Primero, en promover emprendimientos innovadores, emprendimientos con nuevos procesos innovadores, con nuevas herramientas también, y sobre todo, que es lo que te trae la resiliencia, ¿no? La mujer es significado de resiliencia y eso le trajo reinventarse. Entonces, ya no solo es la chapa de porcelana, ahora es la chapa de porcelana con la cadena, con la pulsera y que viene en un kit con una miel y un sombrero, por ejemplo. Entonces, aquí se ha venido como de los cambios significativos que hemos tenido en el desarrollo de negocio, es la colaboración, la innovación también en los procesos y además en el producto. Y sobre todo, pues que estamos respondiendo ahora a un nuevo mercado. El COVID nos hizo que transformáramos o migráramos de presencial a virtual. Entonces, no es lo mismo tratar con un cliente de forma presencial, que es mucho más fácil convencerlo, a tratar a un cliente a través de una pantalla, de un teléfono, del Facebook, del WhatsApp. Entonces, hubo un proceso de redactación de los emprendimientos y eso es importante. Y es un crecimiento. Yo creo que en el COVID nos hizo, nos dio un empuje para crecer. Obviamente, entendemos todas las dificultades que pasaron las familias nicaragüenses y que siguen pasando muchas familias nicaragüenses en el mundo con la pandemia. Sin embargo, pues muchos también agarramos este empuje para transformar nuestros negocios y eso principalmente las mujeres, mujeres cabezas de familia, mujeres que lideran hogares, mujeres que son el sostén de su hogar. Entonces, eso pues siempre ocupa este espacio para alentarnos a todas aquellas mujeres que tienen esos negocios, que no desistamos, que veamos, adaptemos nuestros negocios a esta nueva forma de ser empresaria, de ser emprendedora y que nos apoyemos. Al final, estos son procesos colaborativos y son procesos que tenemos que llevar en conjunto porque ser emprendedora es nadar contra la corriente y nadar contra la corriente no es fácil. Y la única forma o la mejor forma de hacerlo es trabajando en conjunto, es apoyándote con tu familia, con tus amistades. Y aquí, pues hablando del Día Internacional de la Mujer, invitó a todas las nicaragüenses y los nicaragüenses que consumamos productos locales, consumamos productos hechos por manos de mujeres nicaragüenses y que celebremos en conjunto nuestras madres, celebremos en conjunto a nuestras abuelas, a nuestras hermanas, con ese detalle hecho por manos de mujeres nicaragüenses. Indican que aún el tema del financiamiento continúa siendo un asunto pendiente de los nuevos procesos de negocios. Marcos Medina, Noticias 12.